En el vídeo de hoy os voy a enseñar qué es, cómo utilizar y las diferentes operaciones que podemos hacer con la nueva herramienta de máscaras que tenemos en Adobe Lightroom, cuando... después de la intro. Correcto amigos, hace aproximadamente dos meses que os anuncié la nueva herramienta que incorporaba Adobe Lightroom 2022 dentro de ese vídeo de novedades de Adobe Lightroom, en el que le dediqué bastante tiempo a lo que yo considero que es quizá la novedad más importante que ha sacado Adobe en los últimos años, que es la incorporación de esa herramienta de máscaras, de capas que tenemos en Adobe Lightroom 2022, sustituyendo a los antiguos ajustes locales. Realicé ese vídeo en el que os hice una pequeña preview y os dije que me dejárais en los comentarios si queríais que hiciera un vídeo más en profundidad, esos que son más largos, 20-25 minutos, en el que os cuento en detalle absolutamente todo lo que implica y cómo utilizar esa herramienta. Así que lo que voy a hacer es aprovechar que dentro del curso de Adobe Lightroom que tengo en Processing Raw, la semana pasada realicé y añadí el capítulo dedicado a la herramienta de máscaras y de capas de Adobe Lightroom en el cual comentaba básicamente todo, qué es la herramienta, cómo es su interfaz, cómo utilizarla, el flujo de trabajo que yo recomiendo y sobre todo lo que creo que es más importante, el tipo de operaciones matemáticas que podemos hacer con las diferentes capas y con las diferentes máscaras que tengamos, sumar, restar, intersecar y todo ello alineado. Como siempre, con muchos, muchos ejemplos de uso de todas las máscaras y de todas sus operaciones. Así que directamente lo que voy a hacer es poneros ese capítulo que habéis podido ver todos los que estéis suscritos a Processing Raw la semana pasada. El resto del curso, si lo queréis ver, en el cual os cuento absolutamente todo desde cero, cómo utilizar Lightroom, cómo realizar los ajustes generales, cómo utilizar los ajustes locales, cómo etiquetar absolutamente todo lo que se puede hacer con Lightroom 22, lo tenéis en la descripción que os dejo aquí abajo y podéis ver todos los capítulos. Así que sin más, os dejo con este capitulazo dedicado a las máscaras y a las capas en Adobe Lightroom 2022. ¡Dentro vídeo! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este curso de Adobe Lightroom 2022 en el cual vamos a ver una de las herramientas más potentes que tenemos para realizar nuestros revelados y es la herramienta de máscaras. A lo largo de todos estos capítulos hemos visto prácticamente todo lo necesario en el módulo de biblioteca y del módulo de revelar todos los ajustes, como yo digo, más o menos globales que podemos hacer, os he enseñado hasta flujos de trabajo, pero hay una parte ahí oculta que es el tema de los ajustes locales. Los ajustes locales siempre se han podido hacer en Adobe Lightroom, ahora veremos cómo se hacían anteriormente y en este Lightroom 2022 ha aparecido una nueva herramienta de la cual ya os hablé en un vídeo del cual os dejo la descripción aquí abajo y que es la herramienta de máscaras que nos va a permitir de una manera muy muy sencilla y aquí viene el para qué vale esta herramienta, nos va a permitir ir creando diferentes capas en las cuales vamos a poder ir pintando diferentes máscaras a partir de las cuales vamos a poder aplicar o no aplicar diferentes ajustes en función de esa máscara, con lo cual se nos abre un mundo de posibilidades que no teníamos antes, que equipara bastante lo que podemos hacer en Adobe Lightroom con lo que hacemos en Adobe Photoshop con sus limitaciones, porque como digo, tenéis que ir pensando en que aparte de todos los ajustes globales que os he enseñado a realizar en los capítulos anteriores, a partir de ahora vamos a tener otro pasito más allá para el que quiera hacerlo, que es realizar ajustes locales con muchísima, muchísima precisión, creando esas capas que vamos a ir poder superponiendo una sobre otra y en cada capa vamos a poder aplicar ajustes a cosas que nosotros queramos, como pintando con máscara, seleccionando el cielo, seleccionando sujeto, sumando, restando, bueno, ahora lo vais a ir viendo cómo funciona. Como os digo, anteriormente teníamos una herramienta que era la herramienta de ajustes locales, en la cual realmente teníamos el pincel de ajuste, el filtro radial y el filtro lineal degradado. Con esas tres herramientas, básicamente, alguna cosita más oculta que había, podíamos ir haciendo nuestros ajustes locales. Eso a mí realmente nunca llegó a convencerme y hacía que los ajustes locales los aplicara con muchísimo, muchísimo cuidado. ¿Qué ha cambiado en este Adobe Lightroom 2022? Pues que tenemos una nueva herramienta que lo integra absolutamente todo. Lo mejor es que vayamos directamente al ordenador, voy a apagar las luces para que no me moleste y así además no me veis vosotros a mí, que siempre se agradece, y os voy a enseñar un poquito cómo funciona. Bien, y aquí tenemos estas tres fotitos que vamos a utilizar. Vamos a empezar con la foto de paisaje, que es la más habitual. Estas dos las voy a usar para otro tipo de ejemplos. Nos vamos, como siempre, a nuestro módulo de revelar y todo lo que teníamos anteriormente aquí, todas las herramientas de ajustes locales, que teníamos un pincel, el filtro lineal, el filtro radial, ahora se engloba dentro de la máscara. Y vamos a ver la interfaz, como siempre, el fundamental, cómo funciona. Pulsamos este botón de interfaz y se nos va a desplegar este menú en el que tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho herramientas nuevas, englobadas, si os dais cuenta, como en tres categorías. Una categoría inicial para seleccionar el sujeto y seleccionar el cielo, que son las dos grandes novedades que no teníamos anteriormente y que realmente es prácticamente junto con el poder utilizar diferentes capas lo que más va a revolucionar nuestro flujo de trabajo. La herramienta de pincel, que es exactamente igual a la que teníamos anteriormente, con la cual vamos a poder pintar con un pincel lo que nosotros queramos. Degradado lineal, vamos a poder hacer un filtro lineal, luego veréis bastantes ejemplos. Degradado radial, vamos a poder hacer esos filtros degradados con forma circular. Luego, el rango de color, vamos a poder elegir los colores, máscaras de luminosidad, pero en este caso de color, máscaras de color, que funcionan regulinche, ya os lo digo, y rango de luminancia, que son como unas máscaras de luminosidad que no funcionan como en Adobe Photoshop, pero nos van a ayudar en algún que caso. Rango de profundidades para cámaras específicas que tengan control de la profundidad de campo. Bien, tenemos estas ocho herramientas y aquí no tenemos absolutamente nada más. ¿Qué podemos hacer? Pues directamente seleccionar cualquiera de ellas, con la que vayamos a trabajar, pincel, etcétera. Seleccionar cielo, por ejemplo. Pulsamos seleccionar cielo y así veis cómo funciona esta herramienta. Pulsamos seleccionar cielo. Se pone a pensar y automáticamente, parece que no ha hecho absolutamente nada, pero nos sale esta interfaz que tenemos aquí. Esta es la interfaz de máscaras que tenemos, que nosotros podríamos ocultarlas si quisiéramos, o desactivarlas, pero lo que nos va a permitir es trabajar con máscaras y trabajar con diferentes capas. Os cuento un poquito en qué consiste esta interfaz, ¿vale? Esta interfaz tenemos, para que os hagáis una idea. Lo primero, esto que tenéis aquí arriba, que es la capa sobre la que estamos trabajando. El icono grande es la capa y si pulsáis, bueno, pasáis el botón por encima, vais a ver la máscara tan maravillosa que ha hecho. Pero esta capa es realmente una capa que está formada por diferentes máscaras, que son lo que tenemos aquí dentro. Esto es la capa y estas son las máscaras que constituyen esta capa, porque veréis que podemos poner diversas máscaras dentro de una capa. Esta máscara, esta capa que podemos hacer para evitar confusiones, porque pone el nombre de máscara que a mí no me gusta, haces doble clic, te aparece este menú y le puedes llamar cielo, por ejemplo. Y ya tenemos nuestra capa cielo, que está constituida por esta máscara que tenemos, que es la máscara que, si os dais cuenta, tiene un iconito aquí, que es como un paisaje, porque hemos utilizado la herramienta de cielo. Luego vais a poder ir viendo más cositas en la interfaz. Si os dais cuenta, fijaos cómo aquí nos aparece este botoncito que tenemos, este iconito, que es como una típica foto de paisaje, porque hemos hecho una máscara a partir de un cielo. Si utilizamos otra herramienta, vais a ver cómo nos aparece otra. Cuando vayamos creando nuevas máscaras, vais a ir viendo cómo tenemos diferentes iconitos para que vayáis viendo lo que habéis ido haciendo. Tenemos la capa, tenemos la máscara, y cuando seleccionamos cualquiera de las dos cosas, lo que se nos abre, voy a quitar esto de aquí para que... ¿Vale? Ahí, y lo que se nos abre es esta ventana de ajustes, que sería el tercer punto importante de nuestra interfaz. Esta ventana de ajustes es más o menos una mezcla de lo que tenemos en la herramienta de ajustes básicos normal, que tenemos exposición, contraste, bla, 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 con claridad, etcétera, saturación, hay cositas que no tenemos, como la intensidad, pero tenemos gran parte de los ajustes que podemos hacer. Estos ajustes son los ajustes que se van a aplicar exclusivamente a través de esta máscara que tenemos aquí. Ahora lo vais a ir viendo más o menos. Fijaos, si yo cojo y le doy una temperatura de color calentísima, ¿dónde se está aplicando? No a toda la imagen, o caliente o fría, solamente a través de la máscara que nosotros tenemos, que es la máscara de cielo en este caso, que es, si queréis verla, es esta máscara que tenemos. En la zona blanca se van a aplicar los ajustes, en la zona negra no se va a aplicar, y en toda la zona intermedia se va a aplicar de manera intermedia, con una intensidad intermedia. Por eso es tan importante tener estas transiciones para que los efectos sean correctos. Tenemos estos dos botones, el botón de añadir y el botón de restar, que ahora os contaré un poquito en qué consisten cuando hablemos de las operaciones que podemos hacer con ellas. Voy a poner esto en cero, ¿vale? Para que no tengamos problemas. Y luego tenemos este botón que es importante, este menú, que es el de mostrar superposición. Este botón lo que nos va a hacer es mostrar la máscara o la capa sobre la que estemos trabajando, para que sepamos dónde estamos aplicando nuestros ajustes. Puedes pulsarlo o quitarlo, o si lo tienes quitado, cuando pasemos por encima de la miniatura, se va a mostrar. Con lo cual, bueno, es una manera también de verlo de manera sencilla. Importante, este botón de mostrar superposición tiene un botón contextual aquí, un menú contextual que es el menú contextual de superposición. Nos va a permitir decidir de qué manera se va a mostrar nuestra fotografía, nuestra máscara. Voy a activarlo para que lo veáis, las diferentes opciones que tenemos. Tenemos superposición de colores, que lo que va a hacer realmente es superponer un color que tú quieras. Por defecto viene el rojo y este es el que posiblemente tengáis vosotros por defecto. El botón rojo, tú lo puedes cambiar y decir no, quiero que se vea en verde. Pero bueno, en rojo es algo que tenemos bastante interiorizado todos, con lo cual lo podemos dejar. Superposición de colores sobre blanco y negro, lo que hace es pasar la fotografía a blanco y negro y en color. Esto lo hace porque así es más fácil de poder verlo que cuando tenemos la imagen con color. Tenemos la imagen en blanco y negro, que lo que hace es poner en blanco y negro lo que está fuera de la máscara y en color lo que está dentro de la máscara, lo que vamos a ir ajustando. Imagen en negro, nos va a dejar en negro lo que no va a estar dentro de la máscara y la imagen que sí que funciona exactamente igual, pero en blanco. Fijaos qué máscara, qué precisión tiene esta máscara. Y luego la que a mí más me gusta que es blanco sobre negro. Yo utilizo siempre blanco sobre negro, que realmente es parecido a como lo vemos en Adobe Photoshop, con esa escala de grises y también me gusta trabajar en superposición de colores para cuando voy pintando ir viendo sobre qué estoy pintando, porque si lo tienes en blanco sobre negro posiblemente no lo veas. Puedes activar o desactivar automáticamente la superposición para que se active o desactive automáticamente. Esto ya depende un poquito de cómo a vosotros os guste. Y luego tenemos aquí algunos menús más para mostrar puntos y herramientas. Esto es cuando estamos haciendo muchas máscaras, muchas capas para que se vean siempre, por ejemplo, el filtro radial, que se vea siempre el filtro lineal o que no se vea. Yo lo dejo siempre en automático. De esa manera no se ve, no molesta. Y si yo ahora aquí creara un filtro radial, por ejemplo, si yo haga así un filtro radial, está el filtro radial, lo tengo aquí. Con lo cual, si yo me cambio, fijaos, no se ve nada, pero cuando me pongo encima puedo ver el filtro radial. Lo voy a eliminar. Eliminar. Y ya podéis ver otra de las cosas que nosotros tenemos, que es el menú contextual de las máscaras. Si pulsas botón derecho en la máscara, tenemos este menú contextual que es exactamente igual a si pulsas los tres botoncitos aquí. Este menú contextual nos va a permitir cambiar el nombre de la máscara, igual que hemos cambiado anteriormente el de la capa. Vamos a poder invertirla. Muy útil. Imaginaos que lo que tú tienes, vamos a poner la máscara como a mí me gusta, blanco sobre negro. Tenemos esta máscara que lo que hemos seleccionado es el cielo. Fijaos, lo que podemos hacer es invertirla directamente. ¿Qué tenemos ahora? El suelo. ¿Qué podemos hacer? Invertirla otra vez. Y tenemos el cielo. Más cositas que podemos hacer es duplicar las capas que tú quieras. Vas a poder duplicar la capa cielo para hacer más cosas si quieres con ello. Esto lo vamos a utilizar más en el menú de capas que tenemos aquí. Puedes ocultarla. Yo para ocultarla realmente lo que hago es quitar y poner el ojito porque si aquí estás haciendo algún ajuste, por ejemplo, imagínate, le quitas la superposición, le das calidez, le das exposición a tope y lo que puedes hacer es ver cuál es el efecto. ¿Vale? El efecto de esta sola máscara, no de toda la capa. También podrías ocultar la capa. En este caso es igual porque solamente tenemos una máscara. ¿Vale? Pero aquí lo tenemos. Vamos a resetearlo. ¿Vale? Lo tenemos. Y el menú contextual que tenemos en el menú de capas, no de máscaras, o pulsando aquí los tres botoncitos en la capa, en la capa cielo, tenemos cambiar nombre que ya lo hemos hecho anteriormente haciendo doble clic. Tenemos el botón de interseccionar máscara con otra cosa. Luego veremos qué es esto de interseccionar, pero es muy, muy, muy útil. Y luego tenemos una de las cosas que yo más utilizo que es la de duplicar. Duplicar cielo lo que me va a permitir es duplicar toda esta capa que tenemos. Pulsas duplicar cielo, la tendríamos aquí como una copia. Puedes hacer botón doble clic y le puedes llamar a esto suelo. Y dices, ¿por qué suelo? Porque vamos a hacer una cosa exactamente igual a lo que hemos hecho anteriormente que es invertir. Nos venimos a nuestra máscara, pulsas botón derecho aquí, pulsas invertir y tenemos, fijaos, qué superposición hemos hecho del suelo. Con lo cual, tengo el suelo por un lado, por cierto, le voy a quitar la temperatura de color a las dos. ¿Vale? Para que no hemos hecho realmente absolutamente nada, pero tenemos una capa ya seleccionada para el cielo y poder hacer todos los ajustes que nosotros queramos en el cielo y otra capa para el suelo en el cual podemos hacer todos los ajustes que nosotros queramos. Y luego tenemos dos botones muy importantes que ya nos introducen en algo de lo básico que vamos a poder hacer con estas capas que es el crear y el hacer operaciones entre ellas. Vamos a poder añadir y restar. Así por defecto. Esto tiene bastante pocas explicaciones, muy sencillito. Lo que podemos hacer cuando pulsamos añadir es nos crea otra máscara como nosotros queramos con seleccionar sujeto, con seleccionar cielo, con pincel, con degradado lineal, con degradado radial, con rango de color o con rango de iluminancia. Y esta máscara, por ejemplo, si tú coges un pincel y pintas, lo que va a hacer es añadírsela a lo que nosotros tengamos. Teníamos esta máscara en blanco que era para el suelo, como hemos pintado por aquí y por aquí, nos está añadiendo. Puedes coger y restar. Y si restas, vamos a pulsar restar, que no lo hemos dado, restar con un degradado lineal. Y cuando pulses con un degradado lineal, si pulsas en restar, pues este degradado lineal lo que está haciendo es restarlo de lo que nosotros ya teníamos anteriormente. Podemos añadir, podemos restar y podemos hacer otra cosa súper interesante. Voy a eliminar las que hemos hecho. Por ejemplo, esta la puedes eliminar para quedarnos solamente con la de cielo, que realmente es el suelo. Eliminar. Y tendríamos el suelo, que incluso aquí lo podemos cambiar el nombre si queremos. Máscara suelo. Para que sepamos que es una máscara. Y tenemos la tercera operación que la tenemos dentro del menú contextual. A priori parece como que se va a utilizar menos, yo la utilizo muchísimo, pero no la tenemos con acceso directo en añadir y restar, que es la de interseccionar máscara. Esto es exactamente igual que hemos visto en añadir y en restar. Aquí lo que nos va a permitir es interseccionar o intersecar, que me gusta a mí decir y que se puede decir qué significa esto de interseccionar. Bueno, tenéis que pensar como cuando estábamos en el colegio jugando a los conjuntos. Tenemos un conjunto A y un conjunto B. Conjunto A podías añadir el conjunto B, conjunto A podías restar el conjunto B o podías hacer una intersección. Esa intersección lo que va a hacer es quedarse solamente con las cosas que estén dentro de los dos conjuntos. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, tú puedes tener esta máscara suelo que tenemos y la vamos a interseccionar con una máscara de luminosidad, por ejemplo. Y nos venimos a la máscara de luminosidad que tenemos aquí y queremos una máscara de luminosidad que solamente sea la zona de las sombras. Con lo cual, nos venimos aquí y hacemos esta máscara de sombras. ¿Qué está haciendo si os dais cuenta? Estamos haciendo una intersección entre el suelo, que es lo que teníamos aquí, por eso al cielo no le afecta absolutamente nada, y a la zona de las sombras, que es esto que tenemos aquí. Es maravilloso. Si yo quito la máscara de suelo, no tengo nada. Si yo quito esto, tengo solamente la máscara de suelo porque estoy quitando la luminosidad. Si yo no hiciera la intersección, lo que tendría es una máscara de luminosidad para las sombras, que también me estaría afectando al cielo. Así que esto tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones que vamos a ir viendo con algunos ejemplos. Voy a eliminar esta para quedarnos con lo que tenemos. Eliminar rango de luminancia, tenemos nuestro cielo y tenemos nuestro suelo. El flujo de trabajo, ¿cuál es? Muy variado y dependerá de lo que vosotros necesitéis hacer. Tenéis que pensar en esto como que vamos a tener la posibilidad de crear diferentes capas, como habéis ido viendo, podemos ir creando diferentes capas o podemos añadir una nueva capa directamente desde aquí, que no os lo he contado, pero aquí pulsas y creas una nueva capa como tú quieras, con un degradado lineal y tienes tu nueva capa que no es más que esta de aquí. Esto sería una capa, puedes crearla desde aquí y a cada capa le vamos a poder añadir máscaras, o una o dos o varias máscaras que vamos a poder sumar, restar o intersecar y esas máscaras vamos a poder aplicarles unos ajustes para crear unos efectos u otros. Eso es absolutamente maravilloso. Vamos a ver algunos ejemplos, lo primero que podemos hacer aquí en esta fotografía para recordar también algunas cositas es realizar un pequeño revelado muy sencillito, podemos venirnos aquí y hacer algo así, un ajuste más o menos así que esta foto está un poco caída, pulsamos ok, podemos venirnos para que lo tengamos más o menos fresco a calibración, metemos la saturación buena del canal azul que le va a venir muy muy bien a esta fotografía, en HSL pues ya sabéis, uy aquí se me ha ido, en HSL directamente podemos venirnos a la saturación del canal azul, la bajamos un poquito para que no esté tan cañera y poco más, podríamos quitar un poquito aquí los, vamos a quitar un poquito algún, eh, tintas planas que tenemos por aquí, que tenemos por aquí, que tenemos por aquí y que tenemos por aquí, aquí tenemos otra, creo si no me equivoco, aquí otra, fijaos que bien funciona esta herramienta para eliminar todas las tintas planas que tenemos, bueno más o menos, algo así, lo quitamos y fijaos como eh, ya hemos dado un toquecito a nuestra foto, nos podemos venir a la pestaña de ajustes básicos que tenemos aquí, podemos darle un poquito de calidez, podemos darle un poquito de contraste, bajamos la iluminaciones un poquito, podemos darle un poquito más de exposición que yo creo que la foto está un poquito flojita y un poquito de claridad, algo más o menos así, es una foto que nos falta todavía bastante más contraste pero que se lo podemos ir dando pues poco a poco, aquí, bueno la foto está torcida, esto hay que girarla un poquito más, algo así, incluso en correcciones de lente vamos a activar las correcciones del perfil y ahí más o menos ya la podemos tener y nos podemos venir a nuestra herramienta, fijaos como tenemos el cielo, que ahora bueno, vamos a eliminar absolutamente todo, vale, vamos a eliminar todo para empezar desde el principio, eliminamos cielo, eliminamos suelo, eliminamos esta máscara, vale, y aquí yo normalmente casi siempre empiezo seleccionando el cielo, pulso mi herramienta, selecciono el cielo y ya tengo una máscara muy muy buena que va a ser la del cielo, ¿qué hago inmediatamente cuando se me genera este cielo? pulso botón derecho, duplico la máscara y aquí directamente lo que hago es invertir, invierto y tengo por una parte el cielo por aquí, por otra parte el suelo por aquí, ya he hecho varias cositas, hemos duplicado, hemos invertido y tenemos bastantes cositas, aquí directamente pues sinceramente lo que haría sería un pequeño revelado cañerito del cielo al cual le iba a bajar un poquito la exposición a lo mejor, sobre todo iba a bajar las iluminaciones bastante y le iba a dar algo de contraste, un poquito de saturación le podemos dar, incluso un poquito de claridad y fijaos, esta máscara está afectando solamente a la zona del cielo, al suelo, ¿qué le podemos hacer? pues al suelo le podemos bajar si queremos un poquito la exposición y darle un poquito de claridad si queremos lo que nosotros queramos estamos trabajando sobre todo esto y ahora aquí podemos hacer un montón de cosas podemos empezar para que veáis algún ejemplo por ejemplo vamos a empezar con herramientas de sumar ¿qué es lo que podemos hacer? podemos crear una nueva máscara que sea seleccionar cielo ¿vale? esta nueva máscara va a ser el cielo y le podemos hacer como un filtro radial por aquí que sea un poquito rollo fogonazo al cual se lo vamos pues a sumar vamos a decir a esta máscara de cielo que es esta que tenemos aquí ¿vale? a esta máscara que ya la tenemos anteriormente lo que vamos a hacer es añadirle en este caso ¿el qué? pues un filtro degradado radial y este filtro degradado radial pues podemos hacer que sea algo así un filtro grande fijaos incluso que me llegue un poquito más que le va a dar un toque de luz a la fotografía ¿en qué consiste esta máscara? fijaos como se está quedando el cielo con ese filtro que le hemos sumado con lo cual va a afectar un poquito a todo lo que nosotros tenemos por aquí podemos modificarlo como nosotros queramos podemos hacerlo aquí esto más pequeño para que sea con más de transición y tendríamos esta máscara ¿qué le podemos hacer a esto? pues lo que nosotros queramos rollo un fogorazo vamos a calentarlo un poquito por aquí podemos darle un toquecito de exposición más cañero fijaos como está afectando solamente a esto ¿vale? luego veremos como lo podemos ir mejorando poquito a poco podemos subir las iluminaciones si queremos podemos bajar el contraste podemos darle un poquito más de saturación podemos bajar el enfoque podemos bajar la claridad podemos bajar la textura podemos bajar borrar neblina para que le dé ese toque que tenemos por aquí y fijaos como le estamos dando aquí este toque al cual siempre podemos modificar todo lo que nosotros queramos porque esta máscara es la que nosotros estamos haciendo de manera temporal y se modifica a tiempo real es una auténtica maravilla fijaos que tenemos todo esto pero digo yo pero es que realmente claro está afectando me gustaría que este fogonazo estuviera por aquí no quiero que esté por aquí que puedes hacer tan sencillo como coger y restar el que o un pincel o por ejemplo aquí quedaría muy bien un degradado lineal cogemos un degradado lineal y lo restamos por aquí vamos a poner esto para que lo veáis bien y yo cojo y hago así algo así incluso esto lo puedo mover y tendría aquí estamos viendo varias cosas fijaos como tenemos ya todos estos puntos que tenemos el puntito circular que me indica que aquí hay un filtro radial el puntito cuadrado que me indica que aquí hay un filtro lineal y la máscara de cielo que me indica que aquí hay una máscara con lo cual simplemente pasando el ratón por encima me indica la herramienta filtro lineal la máscara de cielo y aquí tengo el filtro radial todo eso lo puedo ir viendo quitamos la máscara y fijaos ahora como ha ido cambiando esto lo podemos bajar incluso para hacerlo todavía más oscuro por aquí y fijaos la diferencia al haber restado este filtro radial de esto a esto de esto a esto y esto la diferencia en el cual le hemos dado ese fogonacillo que tenemos por ahí que oye empieza a quedar bastante bien incluso esto lo podemos modificar un poquito si queremos algo así podemos bajarlo todavía un poquito más y dejarlo pues más o menos como nos gusta ya hemos sumado hemos restado hemos hecho varias cosas en restar podemos hacer muchísimas muchísimas cosas imaginaos que podemos crear una nueva máscara al cual le ponemos un degradado lineal para que veáis más ejemplos este degradado lineal hacemos un degradado así vale porque le quiero dar bastante caña aquí vamos a ver lo que tenemos y yo lo que quiero es darle claridad al primer plano anteriormente hacía un filtro radial de esta manera o me lo traía un poquito para aquí pero que pasa que se me podía meter en la zona del cielo ahora yo puedo venir y restar el que el cielo resto el cielo y fijaros lo que va a ocurrir que me va a crear este filtro degradado radial al cual le va a restar toda la zona del cielo plin en este cielo ya no se va a meter y aquí tengo filtro radial y a esto puedo decir vale pues a todo esto que tenemos del primer plano le voy a ir dando un poquito de claridad y un poquito de contraste incluso un poquito de exposición y este degradado lineal lo puedo bajar si quiero hacerlo que sea más degradado hasta aquí con lo cual va a ir afectando solamente a esta zona y sigo haciendo pues sumas restas y absolutamente de todo fijaos que incluso a esta máscara que hemos hecho tan complicada que es esta máscara que tenemos aquí podríamos hacer algo que yo normalmente hago los fogonazos que es limpiar un poquito la zona de las sombras tengo esto pero me está afectando a todo por aquí yo hay zonas de sombras que quizás no quisiera que le afectara por igual aquí a esta roca no quiero que le afecte ¿qué es lo que puedes hacer? pues te vienes aquí le das a restar y combinas con una máscara de luminosidad en este caso le vamos a quitar el qué es una resta le vamos a quitar las sombras con lo cual yo me puedo coger voy a poner esto para que veamos que estamos haciendo y voy a seleccionar una máscara de luminosidad de sombras algo así incluso voy a hacerla que sea bastante suavecita algo así pero esto se lo quiero quitar toda esta zona de sombras no quiero que le afecte algo así así tengo una máscara un poquito más cañerita es una máscara fijaos muy 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 sutil y toda esta zona de sombras podemos hacer que se vaya limpiando y que no lo tengamos en esta zona que tengo aquí ahora os voy a enseñar alguna cosa interesante quitamos esto y este fogonazo ya no está entrando al cambio va a ser pequeño pero es un cambio bastante más realista en la zona de sombras el fogonazo no lo tenemos y realmente estamos consiguiendo un fogonazo bastante interesante que podemos modificar y hacerlo pues todavía mucho más cañero o mucho menos cañero imaginaos hablando de más cañero o menos cañero luego veréis algún ejemplo imaginaos que yo le he metido mucha fuerza a este fogonazo muchísima temperatura le he dado mucha mucha caña le he quitado muchísimo borrar neblina y digo se te ha ido la pinza Antonio ¿vale? tenemos una posibilidad que es este botón oculto que tenemos aquí este botón oculto este triangulito lo que nos va a abrir es esto es un botón que pone cantidad y que nos va a permitir ajustar la opacidad de la capa a la que nosotros tengamos podemos ponerla al 100% fijaos lo que estamos haciendo una auténtica salvajada o te la puedes traer a valores más pequeñitos con lo cual el efecto va a ser mucho más pequeño que el que nosotros tendríamos con lo cual tú puedes ir jugando con este deslizador y cuando lo tengas pulsas de nuevo ok despliegas y tienes todos tus ajustes sin ningún problema aquí evidentemente esto es una auténtica chapuza con lo cual vamos a bajarlo algo así lo puedes dejar fijaos que aquí estamos viendo cosas con fotografía de paisaje hay una fotografía que a mí me tiene absolutamente loco que os la enseñé ya en el vídeo que hice en youtube cuando hablé de esta herramienta por primera vez y es esta que tenemos aquí aquí si os fijáis voy a quitar esto para que no veáis nada tenemos a mi chiquitín en el columpio este de Riaño y imaginaos o fijaos el ejemplo que hice el otro día yo cogí pulsé el botón de herramienta y pulsé en pincel y en pincel bueno pongo 100, 100 máscaras etcétera y hice una cosa que es bastante loca que era uy vamos a poner la máscara vale para que lo veáis la vamos a poner en colores que fue hacer esto yo pinté toda la cadena a ver si me queda bien pinté toda la cadena toda la cadena toda la cadena es bastante loco lo que se consigue con esto al niño le puedes pintar también si quieres incluso creo que también pinté las vigas del columpio pero fijaos o sea es una auténtica locura lo que estamos haciendo sin ningún tipo de orden ni concierto como digo yo te lo puedes traer aquí incluso vamos a intentar con la banderita bueno esto que tenemos aquí lo que podemos hacer es lo siguiente esto es una máscara pues si la veis en en blanco sobre negro pues es esta guarrería vamos a probar una cosa a quitarle el cielo le quitas el cielo se pone a calcular y fijaos lo que nos ha hecho fijaos que máscara evidentemente en la zona donde hay cielo fijaos que máscara tenemos aquí que si nos vamos a la zona grande nos podemos poner aquí para que veáis bien en la máscara fijaos que maravilla lo que nos ha hecho el pelo los eslabones de la cadena con lo cual claro tú te puedes venir aquí es una auténtica maravilla tú te puedes venir aquí si quieres a tu máscara y aquí le puedes dar pues más exposición bueno lo que tú quieras pero vas a poder jugar claro es increíble realmente lo que estás haciendo tienes un control increíblemente alto de lo que estamos haciendo del mismo modo no os he hablado porque yo no es una herramienta que no utilice mucho utilizo muchísimo la de seleccionar cielo utilizo menos la de seleccionar sujeto funciona espectacular para todos aquellos que necesitéis seleccionar sujetos en este caso fijaos pulsas seleccionar sujeto y fijaos la máscara que nos hace es un sujeto que está de espaldas no es un retrato es algo relativamente complicado y cuando te vienes aquí fijaos la máscara que nos ha hecho aparte fijaos como se nos aparece el iconito de sujeto fijaos que máscara de aquí pero que es que ha detectado hasta este caballero que tenemos aquí que podemos decirle no lo quiero y vamos a quitarle con un pincel y nos venimos aquí y a este señor le quitamos vamos a ponerla para que lo veáis a este señor de aquí le quitamos y tenemos esto es absolutamente espectacular lo que podemos conseguir pero es que por aquí tengo alguna foto dejadme que la busque un momento esta por ejemplo que tenemos aquí aquí tienes una foto en la cual además podemos aplicar bastantes cosas de la que tenemos antes es esta foto en la que bueno tenemos un contraluz una foto que no está mal aquí podríamos trabajar la foto a nuestro gusto pero si nos venimos a seleccionar directamente sujeto nos hace una selección tan buena del sujeto que podemos hacer absolutamente lo que queramos tenemos el sujeto por un lado fijaos que selección tan buena podemos duplicar la máscara del sujeto podemos invertirla para tener por una parte el fondo y por otra parte el sujeto te vienes a tu sujeto y aquí puedes hacer lo que quieras puedes subir la exposición puedes subir las sombras para que el sujeto empiece a aparecer le vas a dar bastante caña le puedes dar un poquito de claridad para que tenga un poquito más de fuerza y fijaos como aparece de esta manera tan maravillosa te puedes venir aquí puedes bajar la exposición si quieres un poquito del fondo para hacer ese viñeteo puedes darle un poquito más de claridad a la zona del fondo un poquito más de contraste un poquito más de calidez o dejar el fondo un poco más frío y el sujeto un poco más cálido con lo cual puedes hacer revelados dobles muy guapos pero es que lo que es maravilloso es lo que os digo si vosotros por lo que sea y dices hostia Antonio te has pasado nos hemos dado aquí mucha caña te vienes a tu botoncito de intensidad y puedes regularla hasta dejarla a tu gusto y hacer cosas pues fijaos sin hacer absolutamente nada tenemos una herramienta que es de una potencia absolutamente increíble y si volvemos esto con R seleccionar sujetos si volvemos a nuestra foto de paisaje y aquí en el módulo de revelar nos vamos con la tercera herramienta que es la de intersecar o la de interseccionar aquí ya se abre un mundo absolutamente maravilloso como os digo lo que tenéis que pensar es en dos conjuntos y en la intersección de esos dos conjuntos un ejemplo muy claro por ejemplo vamos a venirnos a una máscara de cielo vale seleccionamos de nuevo el cielo para que lo veáis claramente y vamos a poner la superposición para que la veáis y vamos a crear una máscara de cielo vale aquí la vais a ver y la vamos a intersecar nos pulsamos el botón derecho o aquí interseccionar máscara con podemos interseccionarla con lo que nosotros queramos exactamente igual que lo que hacíamos en añadir o restar con un rango de luminancia por ejemplo con una máscara de luminosidad podríamos hacer las colas de color pero es que no me gusta mucho como funcionan rango de luminancia y cogemos por ejemplo dentro del rango de luminancia pues la zona de las altas luces o de las sombras vale aquí podemos venir algo así que estamos haciendo cogiendo solo la zona vamos a meterlo para hacerlo más profundo solamente la zona de las altas luces que esté intersecado que esté interseccionado con el cielo no está afectando para nada a la zona que teníamos aquí de las espumas del agua que también las cogeríamos porque si os dais cuenta esta tonalidad es más o menos la que tenemos aquí con lo cual si yo no estuviera haciendo la intersección entre luminosidad y cielo no estaría o estaría cogiendo realmente todo con lo cual de esa manera se nos abre un mundo absolutamente nuevo de posibilidades en la cual vamos a poder limitar con intersecciones las zonas donde queremos hacer nuestros ajustes esto tiene una potencia absolutamente descomunal fijaos tú te puedes venir creas una nueva capa en la cual dices venga un pincel por ejemplo y este pincel pintas algo voy a quitar la máscara voy a poner con pincel me gusta que se vea y pintas esto vale la zona de la roca que ocurre pues que es una máscara muy cutre que le quieres hacer a esta roca le quiero dar un poquito más de caña más potencia más color más bueno lo que yo quiera que puedo hacer pues por ejemplo puedo hacer una intersección con qué pues puedo hacer una intersección por ejemplo con una máscara de luminosidad en este caso de medios tonos o de sombras mejor dicho una máscara de sombras te puede venir una máscara de sombras la cual tienes algo así vamos a verlo aquí lo vais a ver un poquito mejor fijaos como me está seleccionando prácticamente la zona de la piedra voy a coger mi pincel un poquito más lo voy a pintar por aquí y aunque me salga afuera no pasa nada porque está interseccionando con esto que tengo aquí aquí yo podría dejarlo así y puedo incluso restar por si me hubiera pasado y resto esto que uy que no le he dado a restar control z le das a restar con un pincel y restas por ejemplo esto que no te interesa y fijaos la máscara que hemos hecho sin hacer nada una máscara en la cual tenemos prácticamente la roca perfecta y a la cual evidentemente podemos hacerle lo que nosotros queramos vamos a volver con esta flechita a nuestra zona y le podemos dar más contraste podemos darle un poquito más de sombras podemos darle mucha claridad a la fotografía podemos darle mucha textura podemos darle algo de saturación incluso podríamos hasta si quisiéramos cambiarle el tono y darle otro color de otro estilo que solamente está afectando a esto que nosotros tenemos aquí a esta roca fijaos no afecta a nada más que esto y lo hemos hecho de manera súper sencilla con nuestro pincel con nuestro máscara de luminosidad que fijaos este es el iconito que tiene máscara de luminosidad y con un pincel negativo con lo cual fijaos como tenemos los iconos sabemos lo que estamos haciendo en cada momento pincel máscara de luminosidad seremos intersecado por eso no tenemos todo esto sino que tenemos solamente la intersección entre pincel y máscara de luminosidad y le hemos restado este trocito de pincel y el resultado ¿cuál es? pues esto que tenemos es espectacular esto también lo podemos hacer pues en el momento en el que queremos hacer este tipo de fogonazo esto te puede venir al fogonazo le das un degradado radial haces aquí un degradado radial si en vez de utilizar el cielo quieres que afecte a todo te vienes aquí pones tu fogonazo donde quieres le vuelves a dar un poquito de calidad vamos a duplicar con el anterior pero bueno no pasa nada es para que veáis un poquito el resultado bajamos claridad bajamos textura le damos saturación incluso le vamos a dar un poquito de tono por aquí y realmente tenemos este fogonazo ¿qué podemos hacer? intersecarlo con una máscara de luces de esta manera si hacemos la intersección de la máscara con una máscara de luces vamos a estar limpiando la zona de las sombras que es parecido a lo que hemos hecho anteriormente restando con lo cual tienes muchas posibilidades tú puedes dejarlo así y haces algo así y el equivalente lo que tenemos es que solo queremos que se aplique el fogonazo en la zona en la que tengamos todo este rango de luces lo aplicas quitamos la superposición y tienes este resultado con lo cual fijaos que podemos hacer absolutamente lo que queramos sumando restando multiplicando y dividiendo y como digo el límite lo vais a poner vosotros lo importante es que hayáis entendido como funcionan estas herramientas y ya habéis visto lo tremendamente sencillo que es realizar estos ajustes locales utilizando la herramienta de máscaras lo más importante es que hayáis entendido vosotros bastante bien el concepto para que lo podáis aplicar como vosotros queráis pensar siempre que tenéis esa herramienta de selección de cielo de selección de sujeto y que luego vais a poder sumar restar y sobre todo la herramienta de intersección para poder intersecar esas capas y seleccionar exactamente lo que queráis vosotros ajustar un poquito más arriba un poquito más abajo combinando todas las herramientas que nosotros tenemos como os digo las posibilidades son prácticamente infinitas y cualquier duda que tengáis ya sabéis servidor de discord nos lo dejáis ahí y contestaremos a la mayor brevedad posible amigos nos vemos en el próximo capítulo y todo esto es lo que podemos hacer con las capas con las máscaras en Adobe Lightroom 22 esto y mucho más porque realmente en estos veintitantos minutos he intentado hacer un pequeño entre comillas resumen de todo lo que se pueda hacer pero lo importante es que vosotros como siempre os digo sepáis entender y utilizar la herramienta para que lo apliquéis en vuestros flujos de trabajo así que sin más lo que os he dicho al principio si queréis ver el resto del curso de Adobe Lightroom 2022 que tenemos 11 capítulos si no me equivoco absolutamente dedicados a todos panorámicas HDR ajustes de revelado flujo de trabajo todo con Adobe Lightroom 22 os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el acceso para que podáis entrar directamente al resto del curso y nada más amigos me despido de vosotros nos vemos